su profesión, su fe o doctrina ideológica. Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que llevan la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones del ministro de gobierno en el estricto cumplimiento y respeto a la constitución política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Sí, juro! Si así lo hacen, que nuestros procesos de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, no lo preven, caso contrario, lo castigue. Queda usted posesionado como ministro de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! ¡A continuación!